Metástasis, el operativo anticorrupción más grande de la historia ecuatoriana. Bien, amigos, queridos, muy buenos días. Seguimos, para los que recién se conectan, a los que nos van a ver en diferido haciendo tapping al programa, pues también un saludo gigante. Nos ven de todos lados y nosotros estamos muy agradecidos con esa audiencia maravillosa que crece día a día. Si te gusta este programa, por supuesto, no olvides compartir y seguirnos, suscribirte a todas las emisiones que tengamos. Nosotros, como ustedes saben, mientras algunos medios están explotando muy asertivamente los chats, está muy bien aquello. La defensa va un poco más al fondo y te muestra los perfiles de esos chats. Esta vez, y gracias a nuestra querida Marcia Urbina, pues tenemos el perfil de Vivian Hernández Velastegui. ¿Quién es ella y qué pasó con ella? Se hizo conocida cuando la fiscal allanó las oficinas de esta abogada que ejerció su profesión sin haber tenido registrado su título. Ese fue inscrito recién en febrero de 2021, según la página del Cenecit. El proceso por presunto lavado de activos se sigue contra Hernández, Luis, Carlos o Erika C. Y las empresas Global Strategy y Asesoramiento Global Integral de Abogados, dirigidas por Vivian Hernández. El nombre de ella aparece citado en dos chats de metástasis con el texto de las gestiones a favor de la agenda de impunidad del narcotraficante Leandro Norero. Tanto Vivian Hernández como Asesoramiento Global Integral mantuvieron contratos por 103 mil dólares con Nexo Global S.A. Esta firma, actualmente en fase de liquidación, fue la entidad usada como fachada durante el gobierno de Rafael Correa, de acuerdo a la investigación fiscal que llegó a sentencia. Una oficina paralela a la presidencia de la República gestionaba los recursos que llegaban como donaciones por parte de empresas privadas para actos de campaña proselitista. A cambio, las empresas donantes recibieron contratos públicos según el proceso fiscal. Nexo Global fue la entidad que encubría estos hechos y les daba un manto de aparente legalidad contractual. Pamela Martínez Loaiza, ex jueza constitucional y ex asesora del presidente Correa, fue una de las cabezas de este entramado. Esto no es casual. Hernández tuvo relación comercial con el entorno de la defensa del caso Sobornos. Un pago de 100 mil dólares vincula a Hernández con un empresario implicado en una investigación internacional por lavado de oro. A partir de mayo de 2017, Hernández se volvió asesora en temas legales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con un contrato por servicios profesionales para el pago de 2 mil dólares mensuales más IVA a través de factura. A ese cargo se habría llegado a pesar de no tener su título registrado aún por influencia de un abogado interno de la Federación. Él estaría a su vez relacionado con la firma constructora que en mayo de 2018 recibió el contrato para la construcción de la Casa de Selección en Daule, según documentos revisados por esta alianza. Hernández llegó a construir una red de empresas que la relacionan con personajes señalados por actos de corrupción, entre ellos representantes de firmas mencionados como causantes del perjuicio del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. En Miami, Hernández constituyó tres firmas, una de ellas especializada en asesoría para figuras políticas. En su base de relaciones comerciales se encuentra un abogado que fungió como director de asesoría jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Él, a su vez, fue defensor de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, propietarios de Skidjet Elite. Esta empresa fue creada en Miami en 2011. Luego de que el segundo de ellos dejara la dirección de aviación, la justicia estadounidense reaccionó a la compañía con casos del narcotráfico. Relacionó a la compañía con casos del narcotráfico. El portal de causas judiciales muestra que Hernández fue procesada por el pasado en un delito de estafa. Ahora sí, frente a todas las entidades civiles que nosotros escudrillamos en estos perfiles, vamos a ver. Tiene, como ya lo dijimos, su título de abogada de los tribunales de la República, recién inscrito en el año 2021. ¿Continuemos? Interesantísimo. Miren cómo estaba, ¿no? Vivian estaba bordeando los 23 mil dólares de impuesto empresaria prominente de la justicia, de impuesto a la renta, en 2019. En 2020 sufre un bajón como todos, como todo el mundo, 2020. Y solo paga 17 dólares. En 2021, mejoran las cositas, parece que mejoran las cositas, y paga 61 mil 345 dólares. En 2022, Vivian Hernández sube 30 mil dólares a ese impuesto a la renta y paga 96 mil 838 dólares. En 2023 el pago es cero. Continuemos. En la Fiscalía no registra denuncias en su contra. En el Consejo de la Judicatura tiene este caso que conocemos por lavado de activos. Continuamos. En la Contraloría no registra declaraciones de patrimonio. Algo rarísimo, porque el patrimonio tiene que estar registrado de acuerdo a... Y de hecho voy a tomarme el tiempo para poder corroborar ese dato, porque se supone que si eres funcionario público deberías obligatoriamente tener este documento del patrimonio. Pero, en todo caso, yo después del corte les voy a dar ese dato de manera adecuada. Pero Marcia dice que no había nada de Vivian Hernández en la Contraloría General del Estado. Bien, continuemos. En la Superintendencia de Compañías ya hemos hecho un recorrido por las empresas que tuvo. En julio de 2022 es gerente en BH Legal Assistance. Miren que son empresas diferentes, ¿no? 2023, Asesoramiento Global Integral. En 2023, en marzo, o sea, dos meses antes, dos meses después de Global Strategy. En 2023, en abril, aparece otra vez como gerente en una corporación internacional de asesoramiento legal. En 2024, en Legal Solutions. Así, la vida empresarial de Vivian. Continuemos. Y hay más. En 2017, Asesoramiento Global. 2017, Global Strategy Law. Bien, ahí tenemos. Vivian Hernández, abogada.